El binomio de playas Ixtapas y Guatanejo inició el proceso de certificación ante la Organización Mundial de Turismo. Con tal distinción, se pretende elevar la calidad del destino y con ello generar un incremento de turistas con mayor poder adquisitivo. En el marco del Tianguis Turístico Acapulco 2019, autoridades municipales y del Estado, así como el secretario general de la Organización Mundial del Turismo, Jaime Cabal San Clemente, sostuvieron una reunión para conocer los requerimientos y estándares necesarios a fin de concretar la certificación en cuestión. En su cuenta oficial de Facebook, el alcalde de Ixtapas y Guatanejo, Jorge Sánchez Alec, hizo pública la noticia y celebró que con la certificación se dará otro rostro al destino. Textualmente publicó, iniciamos formalmente el proceso de certificación de Ixtapas y Guatanejo que otorga la Organización Mundial de Turismo con el secretario general, Jaime Cabal San Clemente, para cumplir los estándares necesarios para elevar la calidad de nuestro destino turístico. Al momento, se desconoce cuánto durará el proceso para que se defina si Ixtapas y Guatanejo es apto o no para la certificación ante la Organización Mundial de Turismo. Cabe recordar que durante la Feria Internacional de Turismo en España se tocó el tema de lograr la certificación, sin embargo, en ese momento únicamente era una idea y ahora se materializa. A nivel mundial, la certificación de destinos turísticos ante la Organización Mundial de Turismo representa buenos resultados, pues una buena cantidad de turistas, sobre todo los de gran poder adquisitivo de Europa, Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica, pueden llegar al binomio de playas. En México, únicamente dos destinos cuentan con tal certificación, Playa del Carmen y Los Cabos. De lograr la certificación Ixtapas y Guatanejo, sería el tercero a nivel nacional en obtener la distinción. Isaac Castillo, Meganoticias.